...en ese proceso y por eso también... Luego que el área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo multara con el 50% de la unidad impositiva tributaria que asciende a 2.300 soles a Botica Anthony, ubicada en la segunda cuadra del Girón Simón Bolívar, por supuestamente arrojar residuos hospitalarios en la vía pública, la propietaria del negocio aseguró que no fueron responsables de dicho acto grave en contra de la salud pública, como la comuna distrital lo señaló. Gladys Cueva Fernández consideró que se trata de una falsa acusación por parte de los funcionarios municipales que no investigaron a fondo para dar con los verdaderos responsables del hecho y encima les interpusieron una fuerte sanción. Claro, eso es lo que han intervenido, pero yo como propietaria me retracto que eso ha sido una falsa acusación porque no nos pertenece lo que es esto. Esos residuos sólidos que han encontrado y yo no sé cómo pues nos echan esto que uno es culpable y no es así, por eso se ha presentado un descargo para que nos anulen ese proceso y por eso también esto como estamos presentando a vía televisión para que nos haga su descargo y anule ese proceso porque no somos culpables. Pues ya a mí eso me indigna porque como persona esto está afectando hacia mi persona y también a mi nombre comercial. Aseguró que su establecimiento trabaja con una empresa que recoge los residuos hospitalarios desde hace mucho tiempo atrás. Indicó además que tomará acciones legales en contra de la municipalidad y el trabajador de limpieza pública. Claro, porque son bastante peligrosos, ¿no? Porque están exponiendo eso, la comprensión del medio ambiente. Yo no entiendo cómo de frente pueden acusar sin tener las pruebas, ¿no? ¿Usted va a tomar acciones contra la municipalidad, contra los funcionarios que han de repente culpado de una manera irresponsable? Claro, al señor Estoflores se le ha enviado también su carta notarial que se rectifique, ¿no? Señora, ¿es la primera vez que le pasa este tipo de situaciones a la empresa? Sí, es la primera vez. Señora, porque hay unas imágenes que se puede observar que sale una señora con una bolsa, lo cual aparentemente ellos serían los responsables de haber arrojado este tipo de residuos. Claro, podría ser, pero tampoco lo podemos acusar de frente porque no sabemos efectivamente. No se sabe quién trajo ese residuo ahí y lo dejó. O sea, ¿ustedes trabajan con una empresa adecuada en poder recoger esos residuos? Claro, nosotros trabajamos con una empresa adecuada que se encarga de recoger esos residuos sólidos. Es la empresa índex, ¿no? Ya. Indicó que hace 10 años trabajan sin ningún problema, respetando todas las normas que se aplica al tipo de negocio que maneja. Han solicitado a la Municipalidad Distrital la anulación de la multa que les impusieron. Han realizado el descargo respectivo con las pruebas correspondientes. Ya, como empresa tenemos ya lo que es en este rublo, 10 años. Y ningún motivo nos ha tenido esos problemas. Lamento que ha pasado esto, ¿no? Pues yo no sé cómo pueden hacer, dijo esa mala intervención sin tener las pruebas, ¿no? Señora, usted como propietara, nos imaginamos que ya ha solicitado la anulación por completa, la sanción que les ha interpuesto a la Municipalidad. Sí, sí se ha presentado ya esto para que anulen ese proceso y sí nos han dicho que sí, se va a anular ese proceso. Así que decir que ya la han confirmado dentro de la Municipalidad que ha hecho. Sí, ya se conversó con lo que es gerencia y sí nos han dicho que sí. Señora, usted va a ser, siempre va a tener el cuidado, ¿no?, para evitar ese tipo de suspicacias, más que todo ese tipo de problemas, más que todo con la sociedad. Claro, tenemos el cuidado, si no, como le digo, nos han sido una mala intervención y el municipio también que tenga más cuidado con su personal hacer el momento de una intervención. Deben tener esto bien claro, su proceso como pueden hacer. ¡Gracias!